Hace tres años y medio llegué de la Amazonía a estudiar acá en Quito y tuve la oportunidad de conocer a unas compañeras que son quichua hablantes. Entonces, ahí fue cuando las dos descubrimos que teníamos un quichua, pero en distintas pronunciaciones o hablamos diferente, ¿no? Entonces, recuerdo alguna vez que estábamos haciendo proyectos de la universidad y cada quien tenía que ponerle un nombre a su proyecto. Entonces, ella decidió ponerle tinkui a un proyecto de ella y yo no entendía qué significaba tinkui. Y yo me preguntaba, ¿no? Tinkui, tinkui. O sea, lo pensé varias veces y dije, qué raro, es una palabra que yo al menos no había escuchado. Luego me acerqué a ella y le pregunté qué significaba tinkui y me dijo reencuentro. Y fue, a ver, reencuentro. Y me puse a pensar mucho y luego dije, reencuentro. En mi idioma significa tuparina o tuparishun. Tinkui, tuparishun. Tinkui, tuparishun. Entonces, todo el tiempo yo he pasado con esta amiga peleando en que sí, que tú en tu idioma, que yo en mi idioma. Entonces, siempre nos reímos porque yo siempre le digo, nosotros al perro le decimos alku, y ella dice que se dice ashku y yo así, como que alku, ashku. Y todo el tiempo es como que, es parecido, pero es como que, yo siempre le digo, tú arrastra la lengua, es como que ashku. Y nosotros le hacemos una pronunciación súper bien alku. Ella decía ashku y yo decía alku. Alku, ashku, alku, ashku, alku, ashku, alku, ashku, alku, ashku, alku. Y todo el tiempo estamos como que burlándonos, riéndonos, y así, como que jugando con nuestro idioma. Hablando, ella me enseña palabras y yo le enseño palabras. Y todo el tiempo a veces no entendemos y es como que nos ponemos a reír. Pero estamos como que las dos rescatando nuestra cultura, ¿no? Ella por su lado, el idioma de acá, de su pueblo, de la sierra, y yo igual, el mío de la Amazonía. Y todo el tiempo a veces no entendemos. ¡Suscríbete al canal! Nuestra creencia es del Cuatro Mundo, ¿no? Cosmovisión de la nacionalidad agua. Acá al subsuelo viven los seres humanos pequeños que alimentan de vapor, ¿no? Y aquí, Segundo Mundo, vivimos nosotros, ¿no? Tercer mundo viven los espíritus. De los que morimos nosotros van al Tercer Mundo. Y Cuarto Mundo, nuestro creador, que en el idioma huapit decimos Samigá. Anteriormente, según los mayores dicen, que andaban disfrazados de mayor, ¿no? Samigá, nuestro Dios, ¿no? Que a veces comportamos mal o también criticamos a los mayores, ¿no? Y decían que ellos, que él era Samigá, disfrazado, un aguamayor. Pero cuando una persona criticaba o hablaba, a veces preguntaba, ¿no? ¿Dónde estaban trabajando? ¿Qué es lo que están sembrando? Algunos decían, no, yo estoy sembrando piedras. Y él escuchaba, se iba, ¿no? Y al otro día, los trabajadores iban a ver lleno de piedra, ¿no? Ahí se daban cuenta que era creador, ¿no? Samigá. ¡Vamos! 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 Esta comunidad se llama Río Verde Medio. Soy docente de esta escuela. Además de eso, soy director de esta escuela. Mi nombre es Javier Elías Enrique Cantincuz. Vengo de una familia mestiza y agua. Mi mamá es agua, pero no habla del huapit. No soy de una casilla de amigos. Mi miro, soy Maricina. Mi miro, soy Mirada, porque yo soy Diena Morales. Mi miro, soy Mirada, Maricina, que yo soy Diena Moral y el pueblo de Otabalo manda al mu Bears. Nosotros trabajamos para el rescate, para el fortalecimiento del idioma, ¿no? El idioma y la cultura y las tradiciones de cada nacionalidad. Suppuesto que la educación intercultural bilingüe lo hacemos de acuerdo a cada pero territorio con pertinencia cultural de cada nacionalidad y pueblo. Mi nombre es Pedro García, soy de la comunidad de San Marcos, de la provincia del Carche. Actualmente estoy viviendo acá en la ciudad de Ibarra, con mi familia, como nacionalidad de agua. Siempre hablamos del propio idioma, y el idioma nuestro es Aguapit. Aguapit significa que somos gente inteligente de la montaña. Aguapit. Pit viene del labio, que sale la voz para poder comunicar con otras nacionalidades o con la misma familia donde estamos viviendo. Educación bilingüe es interesante porque enseñamos el idioma Aguapit y también castellano. Entonces garantizamos bastante para la enseñanza misma a nuestros educandos. Los idiomas se han ido perdiendo y se están perdiendo, lamentablemente, por varios aspectos. Salen a otros países y regresan con otra forma de ver las cosas. O sea, vienen con otros pensamientos y se les va. O sea, el que tengo que valorar lo que soy, muchas veces abandonan ya sus tierras, todo eso. O sea, y eso afecta, afecta a la migración. Yo pienso que es uno de los factores más relevantes para que se esté perdiendo. También las dificultades que yo he tenido aquí al inicio de que comenzaba el proceso de la educación era de que los estudiantes eran solo bilingües. Y yo como un poco manejo el castellano y el Aguapit. Entonces era un poquito difícil darles clases en castellano, ya porque ellos no entendían. Para aprender a leer hubo una dificultad de que ellos se demoraban. Pero nosotros, yo personalmente, y aquí mis compañeros, nos hemos dado modos de cómo llegar a los estudiantes, ¿no? A mí me ha dado mucha curiosidad conocer más pueblos y más nacionalidades gracias a la realidad que de, o sea, del territorio Aguá. Yo he conocido, he palpado la realidad. Tuve la oportunidad de visitar una comunidad Aguá, ¿sí? Una escuelita Aguá en Río Verde. Son personas que valoran mucho el idioma. Allá, les puedo comentar como experiencia, ¿no? Allá ellos hablan solo en su idioma. Teníamos que nosotros hablar y un compañero traducir lo que decían, porque ellos no entienden el español, ¿sí? En esa parte yo le veía valiosa, porque imagínense aquí, en mi, bueno, en mi pueblo, poco a poco se está perdiendo y es lo que no queremos, ¿no? Pero yo veía la realidad de la nacionalidad Aguá y allá es lo contrario. O sea, ellos hablan 100% Aguapit. Pauo, todos mis!" Pauo, empecé a ver con este año desde ensuario. La batua un gran uso es un bu những caso de inteligencia en el pan ola. Informaizens con renewables y buljanos con extrucciones e negativos. Aquí, esa hipocotación, en laурinación también, en el balance, ibanos serán independientes. Toda laemia uñas en el recognize potencialen, por supuesto que Words y Perot, La скажión es, ¡pá! ¡Pá! Y la lección es rápida. Esa es una mirada que la gente va a ver. ¡Ahora! La mirada que la gente va a ver... ...y la gente va a ver. ¿Qué quieres hacer? ¡Me ahogo! Matrimonio culturalmente, toda la nacionalidad de Awá no han casado, o sea, a la iglesia ni a los registros civil, ¿no? Sino nosotros juntamos unión libre, ¿no? Cuando yo me casé en mil, me junté, digamos, en 1997, más o menos por ahí, casi no he vivido juntos con mi esposa, ¿no? De mi comunidad, una vez que me gradué de bachiller, me dieron un espacio contratado para ser docente a una comunidad y yo vivía ya solo trabajando. Entonces, por ese asunto, hemos entendido con mi esposa estarnos un poco separados y encontrarnos dentro de 15 días o a veces al mes, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo aquí a la ciudad, también a mí me preocupa, ¿no? Por no estar juntos con la mamá y a veces con papá, no he podido enseñar el aguapit suficientemente como es de vida. Pero cuando venimos aquí, conversamos solo en el Awá, ¿no? Aguapit. Usted sabe, van a la escuela, aquí a la ciudad, ahí ya no hay ningún estudiante de Awá. Dedican a conversar el español, ¿no? El castellano, ¿no? Yo compré pizarrón, ¿no? Para poder enseñar a nuestros hijos lo que es la escritura del idioma aguapit y cómo pronunciar y la conversa, ¿no? Nosotros no queremos perder ese idioma aguapit. No quiero que mi hija y mi hijo pierdan esa identidad propia, ¿no? En cuestión a la relación con los niños mestizos, son callados. Cuando van, por ejemplo, a la Alita y se encuentran con los estudiantes de allá, de compaginar así diálogos, no han llegado. Pero de ahí, de llegar ahí, se hacen, como le digo, grupos solo de ellos nomás. Por ejemplo, si van unos 10 de aquí, 10 estudiantes, ellos se quedan quietitos, parados, no se mueven de ahí. Donde llegan, ahí están, pero vuelta los muchachos de allá, de los mestizos, de las escuelas de allá, ellos vuelta, se movilizan, ellos gritan, van, corren, y de todo. Se empujan y allá, pero vuelta los de acá, de aquí, de aquí, no, se quedan quietitos ahí. Cuando vine, ¿no? Primera vez a la ciudad, me hacía un poco difícil, ¿no? Para relacionar, ¿no? A veces tenía vergüenza de conversar, de acercar, de comer juntos con ellos, ¿no? Sentía que a lo mejor ellos eran más profesionales, más preparados que nosotros como nacionalidad agua, ¿no? Entonces, ahí sentía un poco como miedo, ¿no? O sea, miedo, qué es lo que van a decir, o cómo estamos, o a lo mejor me ha de ver que yo no sé, o sea, por haber estudiado al campo, todo ese asunto, ¿no? Nosotros como nacionalidad agua, no damos mucha importancia a los uniformes, ¿no? Ternos, ¿no? Corbatas, ¿no? Entonces, uno se siente cuando viene gente con corbatas ya, nosotros como nacionalidad indígena, o yo mismo sentía, ¿no? O sea, como menos que ellos, ¿no? Y casi muy poco conversaba, pero cuando ya me fui conociendo, ya me fui adaptando, ya conversábamos, reíamos con algunos compañeros y también ya íbamos conversando lo nuestro y lo de ellos, ¿no? Entonces, ahí un poco diferencia cuando me di cuenta, todos somos iguales, ¿no? Gallina. A ver, díganme otros nombres de animales. Guaya. ¿Qué quiere decir guaya? Mono. Mono. Ahora ya un poco los estudiantes han cambiado ya, ya un poco como que se integran más, les gusta participar, no a todos tampoco, pero hay unos estudiantes que sí tienen unas buenas destrezas de que son capaces de hacer bien, ya, y demuestran su habilidad, ¿ya? Entonces, nos han hecho quedar bien en otras, en otras escuelas que hemos ido a competir, ya. Hemos traído los premios, ellos mismos, entonces, eso ha sido una satisfacción para ellos y eso les ha ganado, les ha dado ánimo más para que ellos sean capaces y de participar, decir, bueno, yo me voy a ir allá a ganar y yo tengo que ganar y traer y demostrar lo que somos nosotros. Hay que aprovechar, mi hijo, mientras estemos estudiando, mientras esté apoyando su padre, su madre, hay que seguir adelante, nosotros estamos para apoyar, ¿no? Y como hemos vivido, hay que seguir luchando, ¿no? Es importante integrar, ¿no? Dar a conocer, por ejemplo, mis hijitos, mi hijo o mi hija, ¿no? Están en la escuela intercultural. Ahí se relaciona con los mestizos, con los afros, con los quichuas, también con los aguas mismo, que también están estudiando de otras comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos o nosotros debemos conocer lo que existimos en el país, ¿no? O sea, diferentes nacionalidades, ¿no? Porque muchos pensamos que, digamos, piensan nuestros estudiantes, o a lo mejor no conocemos al fondo, solo viven mestizos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante para mí que se involucren, que aprendan otras culturas, pero valorando también nuestra cultura, ¿no? Yo he tratado de traerles así por videos, fotos, o en el periódico, y se les he explicado, ¿no? De que existen otros grupos indígenas, ya con su diferente costumbre. Ya traje unos videos grabados de las personas que, de los guauranes y taeromenanes, aquí les hice mirar ese video, y como ellos se presentan desnudos, ¿no? Y eso es lo típico de ellos, entonces ellos... Y ahí es donde ellos se pusieron curiosos, que por qué estaban así, que son personas que, así, no sé, ¿no? Son locos, dijeron. Entonces, les digo, no, ellos son así típicos, y la cultura de ellos les permite así. Entonces, un poco sí se les ha socializado así, teóricamente, ¿no? No así directo como son las personas de ellos. Pero un poco se les ha difundido esto, de conocimientos, de culturas que existen aquí en el Ecuador. Cada uno de nosotros, tanto el pueblo quichua como la nacionalidad de Agua, defiende mucho su cosmovisión, su forma de ver el mundo, la vida. O sea, luchamos por un mismo objetivo, de conservar nuestras vivencias, nuestra cultura, luchar duro, ¿no?, para que no se pierda todo lo valioso que tenemos cada pueblo. 14 nacionalidades vivimos en el Ecuador, ¿no? Pero, según el estudio o investigación, existimos 18 pueblos y 14 nacionalidades del país ecuatoriano. Entonces, quiere decir que esto, profundicemos y conozcamos a nuestros hermanos que están ubicados en este país como nacionalidad siona, secoya, cofán, mestizo, hasta los extranjeros, ¿no?, y afros, ¿no? A mí me gustaría que todos mis familias fortalezcan y aprendan el idioma huapit para no desaparecer nuestro idioma, ¿no? Seguir adelante en fortalecimiento para poder ayudar a nuestra sociedad, ¿no? O sea, mientras ellos estudien y luego vayan a las comunidades que más lo necesitan, ¿no?, a nuestras comunidades de Agua. Allá no hay profesionales suficientes, ¿no? Hay bachilleres, profesores bachilleres, profesor primario y muy pocos licenciados, ¿no? Entonces, a eso es mi meta es que mi hijo, mi hija estudien, pero sin perder la identidad. En el momento en que el quichua es un único idioma, pero tiene distintas variaciones. En el momento en que el quichua es un único idioma, pero tiene distintas variaciones. Es increíble este idioma. Este fue un programa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, la voz de tus derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!